Música Música Que tanto que te corresponde Familiar Nos enseñaré la anterior Música Y continuamos Estamos aquí en el programa hablando de un tema que es inherente a la sociedad y es el sentido de pertenencia. Al final vivimos en grupos sociales por un motivo y una razón. El ser humano no puede vivir aislado, no puede vivir solo. Y el sentido de pertenencia a un grupo, a una sociedad, a una forma, vamos a decir un gremio, etc., etc., es inherente al ser humano. Bueno, entonces, para hablarnos específicamente de esto de una manera más profesional, tenemos aquí. Tenemos una psicóloga clínica graduada de la UNAM con mención honorífica, con especialidad en terapia individual, infantil y de pareja. Ahí les encargo si tienen ahí algo que arreglar. Un hombre de caras de teléfonos. Exacto. Diplomada en tanatología, en atención a necesidades educativas especiales y además de todo es una mujer motociclista, mamá. Y creo que siempre hemos dicho que los psicólogos están locos, no sé. Esta es una de las personas que no veo que esté tan loca. Le agradezco a la Jenny públicamente porque viene de FZ16. La página que tenemos de FZ México es nuestra. Ella es una de las que me enseñó también a manejar. Traía una R6, o sea, la admiro mucho como mujer motociclista. Y hoy viene como psicóloga a decirnos por qué los bikers también lloran. ¿Por qué? ¿Cómo están? Antes que nada, un aplauso para ella. Un aplauso, por favor. Está casada, lo siento chicos. Siempre les digo si están solteros, está casada con mi hermanito Jorge del Alma. Muchas gracias por invitarme, gracias. Estoy muy contenta porque hace mucho que no los veía y me siento muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder compartir con ustedes toda esta información. Como bien decía Sente, el pertenecer a un grupo es inherente al ser humano. Hay una parte de la psicología que se llama psicología social, que es la que trata todo esto y la que ve a los grupos sociales. Entonces, para que empecemos un poco, pues vamos a tomar el curso de psicología, introducción a la psicología social. Entonces, ¿por qué pertenecemos a un grupo social? Porque no hay que olvidar que, pues somos, aunque se oiga un poquito extraño, somos animales. Entonces, los animales y más los que se han ido desarrollando y evolucionando... Saludos animales, Biker. Saludos a todos. Saludan en manadas. Saludos. También. Funcionamos en manadas. Es decir, nos fuimos protegidos dentro de un grupo y cada personita del grupo tiene algo especial que tiene que hacer, algo que le aporta al grupo. Ya ves, hay como si somos manadas, siempre se reían porque yo decía que somos manadas. Cuando tenía mi perro decía, somos parte de su manada. Exactamente. Dentro de las familias formamos manadas, pero también cuando tenemos una afición en común. En este caso, bueno, pues las motocicletas. Entonces, te vas haciendo a fin. Ahora, ¿por qué no nos juntamos con el primer club que vemos? ¿O por qué no nos sentimos a gusto con el primer club al que nos metemos? Bueno, algunos sí, algunos sí. ¿Cabes claramente algunos? Algunos les parece como si fueran de esos que salen a las caritas. ¿Va luchando? De esos, ¿no? Pero bueno. Pero, ¿por qué no nos sentimos tan a gusto? Porque a veces no encajamos con un grupo. Porque toda esta parte de la empatía viene de lo que tú reflejas en mí y yo reflejo en ti. Nosotros lo llamamos Lady del espejo. Si tú tienes algo que me agrada, entonces me veo reflejada en ti. Entonces voy a pertenecer y me voy a sentir más a gusto. ¿Cómo le hará la orden para verse reflejada en ti? Luego vemos eso. Es, lo grabaste así como en falso. A mí no me refiero. A mí no me refiero. Entonces cuando hay alguien con quien no compaginamos de una manera así, empática, tendemos a alejarnos. Entonces eso hace que se vayan abriendo pequeñitos grupos sociales distintos, ¿ok? Por eso no hay un solo grupo de motos. Se habla mucho de la hermandad entre los bikers. ¿Por qué se da esta hermandad que igual no es solo, no es en todos, no todos la tienen? Porque reconoces algo en común con los demás bikers que es tu necesidad de ayuda en algún momento, ¿ok? La hermandad de bikers generalmente se da o se ve cuando tienes un accidente, cuando estás parado en la orilla de la carretera o en la orilla de la calle o ya te pegaron o ya te estrellaste, o te quedaste sin gasolina o sin batería y no traes este aparato fantástico que nos hicimos la idea. Entonces tú te reconoces en ese biker que está parado en la orilla y vas y tratas de apoyarlo, ¿ok? Porque no se dan todos, porque hay personas que no tienen desarrollado este sentido de la empatía y entonces, bueno, pues hay que ser que... Bueno, y aquí, perdón que te interrumpa. No, adelante. Cuando hablamos, o sea, hablas de empatía, obviamente nos referimos a empatía y afinidad. Afinidad a veces no nada más con la persona, sino con el grupo en sí. Yo en el medio de los clubes he notado esto, ¿no? O sea, es una cuestión, sí, de empatía por... La empatía te la da el medio en sí, de andar en moto. Pero la afinidad entre las personas, creo que es lo más delicado que se maneja. La afinidad al grupo y la afinidad hacia las personas. Además, la empatía propiamente dicha, más bien hablamos, creo yo, de una afinidad. Hay como... Algo, a un tema más delicado todavía. Cómo hacer, cómo generar esta afinidad. La afinidad sí que se puede generar, sé que la empatía es natural. Pero la afinidad se puede generar o se puede fomentar, vamos a decirlo así. Además de que Sen tiene una frase que la hemos estado manejando últimamente, que la hermandad y la amistad... La hermandad obliga y la amistad es irrestricta. O sea, por hermandad, tú ayudas a tu hermano porque es tu hermano, porque tienes que ayudarlo. Esa es como obligación. Exacto. Cuando ya es una cuestión de amistad, ya va más allá, ¿no? Ya lo ayudas porque es tu amigo, porque lo quieres ayudar, porque tengas que ayudarlo. La hermandad obliga, la amistad es irrestricta. De ahí la frase que estábamos comentando, ¿no? Pero a ti la afinidad... ¿Cómo desarrollar esa afinidad? Exacto. Ok. Cuando estamos dentro de un club de bikers, cada uno, porque somos bikers, tenemos nuestro ego. Cada uno tenemos el yo soy, aquí, como que el jefe de la manada y queremos a veces pelear con el jefe de la manada o encontrar nuestro lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Darle a cada uno el lugar dentro de su manada, dentro de la manada. Es muy importante para crear una afinidad. Cuando una persona dentro del grupo en el que estás siente importante, entonces generas afinidad y generas afecto y generas ese te necesito y entonces la persona va a estar ahí y te va a dar y te va a ayudar. Va a ser parte de, porque se siente parte de. Si solo es un pedacito más, así como uno más de la bola, pues va a llegar un momento en el que si alguien lo trata de una mejor manera o si un club lo trata de una mejor manera o le da más importancia, te va a ir. Entonces, eso ayuda mucho, que cada uno tenga algo que hacer dentro del grupo y que cada uno sea especial e importante en ciertas actividades que se realizan. Las actividades que puede realizar un club de nosotros son enormes y muy variadas y si contamos con una cantidad grande de personas, pues dos de ellos pueden colaborar en un pedacito y así sentirse parte de. La entrega, por ejemplo, la entrega, por ejemplo, de parches y cosas así, también hace que pertenezcas al grupo y a veces, pues si te costa un poquito de trabajo, pues le echas también más ganas y cuando la recibes tú te sientes como muy a gusto. Nada más que hay que tener cuidado en no poner demasiadas reglas que no permitan que haya nuevas personas entrando y recuerdes que nos pongan por nosotros. Por seguridad, cuando estamos en nada y cuando estamos en grupo nos sentimos más seguros. ¿Dónde nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, cuando vas solito por la calle y ves que vi un grupo de chavos o un grupo de chavas, entonces te imponen y te haces como que a un lado y los dejas pasar a ellos. Entonces, cuando tú vas en bola, pues te envalentonas, te sientes más seguro. ¿Por qué? Porque sabes que estás respaldado, a eso se le llama red de apoyo social. Eso también nos sirve cuando, por ejemplo, estamos en un problema, nuestra red de apoyo social es la que nos va a mantener a flote. Entonces, tienes un problema, le hablas al amigo, le hablas a la amiga, hacen bola alrededor de ti, te hacen un colchoncito y entonces estás protegido y estás seguro. Por eso no somos seres solitarios, somos seres sociales y siempre lo vamos a hacer. Eso del lobo solitario no siempre funciona. Sobre todo en los seres humanos, ¿no? Sí, cuando estamos en grupo somos más fuertes, estamos más en colchoncito, más seguros y más felices. La llamada zona de confort. Nos ayuda a la felicidad, nos ayuda a tener una mejor perspectiva de nosotros mismos, elevar nuestra autoestima, ayuda a que nos sintamos mejor en todos los aspectos, porque nos sentimos queridos y apreciados. Ok. Ahorita tocaste un tema muy importante, el andar en bola te envalentona. Sí, claro. Y eso también es un tema que quiero que ahorita tratemos con un poquito más de calma, porque es delicado, es delicado, porque aquí ya incluyen, entran otros factores y que ahorita también me gustaría que platicáramos. Nos vamos en un corte, antes del corte quiero saludar a Tierra Sánchez que nos está viendo. Saludos a Tierra. Mixan, gracias por escucharnos. Tenemos por ahí a Lilia González, Jorge Núñez. ¡Jorgito! ¡Jorgito! ¿Perdón? ¡Guapo! Salga dice lo mismo. Sí. Ah, doctor, doctor Mateos. Mateos, doctor, gracias. Este, Montes Sánchez, Jorge Núñez, Lilia González, Héctor Mateos, Ángel Flores e Inar Lima. Saludos a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Vamos a ir a un corte y regresamos. ¡Sí! ¡Se coloca uno, sí, cero! ¡Ah, yo no sabía que estábamos llevando el... ¿La cuenta? ...el tablero, bueno, hay que ponerlo. Es que ahorita, ahorita tocas un tema muy importante. Estamos en Facebook, ¿eh? Sí, y por eso acá también, ahorita brincaron, ¿no? Sin embargo, hay factores que nos están conmigo. ¡Ay, rico! ¡No, sí, aquí está aquí, brinco! ¡Ay, no hay más tiempo! ¿Cómo se puede traer? ¿Tú estás devuelando estos aquí? ¿Tú no lo miras? ¿No lo miras más de la envuelta? Sí, tú porque nada más estás esperando el paleta. Sí, ¿sabes? Cuando te metes en cuestiones muy definidas. ¡Ay, bueno! ¿Cuándo te metes en cuestiones de las descripciones? ¿Tú no te van a entender? No, así de argumentos que... No, pero no así de... No, 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 o sea, es como, ajá, es como con esta parte del cabello nada más, y nada más se engaja aquí tres, o sea, como tres, no, creo, ya, te queda como mejor, pero tengo aquí muy chiquito, pero, ajá, es una perfecta, pero, ajá, es una perfecta, sí, lo mismo, también, y la cafetería, digo, la cafetería, oye, y mi, y pregúnteme a la pobreza, a lo mejor de tu piel, 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 para irse yo puedo no estar en un poco o me voy con ustedes y nos dividimos dos más dos o y viendo, bueno, no, ahorita es como por el topero, la traen, ver todas las que van a ir y cambio porque yo le dije yo no lo sé, pero mejor vaya a estar con ustedes y se vayan a llevar a alguien más, o también es como el tema si van a llevar a alguien más pero no pensé en otra mano oh, exacto, yo pensé en las tías ya Y quien se quiera Y a la familia de su nacimiento Pero tanto se está moviendo la gente Que no se hace como un alumno Yo siento que lo que significa Es formar el primer chico Que es el primer chico El que toma quizás Pero A ver si nos vamos a tratar de estudiar Como que tomar Todo lo importante Pero y no pensaras En el círculo de la familia Igual las que más Einar Lima Osorio ¿Quién? Einar Lima Osorio ¿Quién? 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 Einar Lima Osorio ¿Quién? Paster Déjenme los saludos Y estamos de regreso con una gran invitada Dándonos de esta psicología biker Que muchos no se atreven a preguntar La verdad Y continuamos con el tema Así es Nayeli Hace un momento Antes de irnos a corte Estabas hablando precisamente De El Estar ingresando constantemente gente Para que se refresca el grupo Sin embargo Bueno en la práctica Porque también tenemos que ser Muy objetivos en cuanto a práctica y teoría En la práctica Generalmente eso te deriva una En poca Con la habilidad de un grupo por ejemplo ¿Por qué? Porque en lo particular Yo ya pasé una experiencia En otro club anterior Donde precisamente De repente se dedicaron a ingresar Ingresar, ingresar, ingresar gente Para refrescar al grupo Y al final los nuevos Ya querían tumbar a los viejos Y o sea empezaron con los cotos de poder Con el Es que yo soy aquí Volvemos a la misma La lucha de egos Sobre todo el medio de motociclismo Es un medio de lucha de egos enorme En términos muy coloquiales Y esperando no ofender a los presentes Es el a ver quién la tiene más grande Y la verdad ese Yo volví ¿Te dolió? ¿Hasta allá? ¿Saludos a Liu? Ajá Entonces ese tipo de cosas Generan conflicto al interior Si depende mucho de los liderazgos Y de quién sea líder ¿Si genera conflicto al interior? Sí Ok Pero si se vuelve dedicado Entonces Yo siempre he sido de la idea Ni tanto que queme al santo Ni tanto que no lo nombre ¿Por qué? Porque al final tienes que conocer a la gente Aquí la pregunta es Cuando tú te referiste A estar Renovando A estar ingresando Constantemente gente nueva Vamos a hablar de una periodicidad Promedio Es parecida Yo creo que no se trata de periodicidad O como tal Hay personas que se van a acercar Y te van a decir Oye me encanta tu grupo ¿Cómo le hago para llegar contigo? ¿Cómo le hago para pertenecer? Cuando alguien se acerca a ti Con una pregunta así Es porque realmente está interesado en formar parte de tu grupo No tienes que lanzar una convocatoria Sí No ¿Motoclub abierto para todos los que quieran entrar? No 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 Pero cuando alguien se acerca ¿Cómo le hago para el grupo? No 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 Estuvimos en un grupo de cerca de 100 bikers En los cuales tuvimos momentos muy padres Tuvimos eventos muy padres En los que todos participaron Y yo me siento muy orgullosa de ello Por ciertas razones tuvimos que En lo personal tuve que alejarme Me convertí en mamá Tuve que alejarme un poquito del ambiente Pero creo que no se trata del número Sino de la persona que ayuda Y lleva a todos ellos Tratando de darles lo mejor Y en este caso bueno Los hombres De varios resultados Eso también pesa No es tan fácil que una mujer entre Y bueno En este caso También encuentras corazones y puertas abiertas Cuando tratas de darles todos lo mejor Precisamente dijiste en el clavo De lo que yo me refería O sea no se trata de abrir las puertas irrestrictamente Sino simplemente mantener las puertas abiertas Dejarlos pasar al recibidor Y de ahí decides si los llevas a la sala Al comedor o hasta la cocina Y ellos mismos también deciden Que de hecho es lo que muchas veces le decimos A los nuevos integrantes Aquí es un periodo de prueba En los cuales vamos a ver Si tú eres apto para este grupo Y tú vas a ver si nosotros somos aptos para tu vida Siempre ha sido esa simbiosis del 50 a 50 Exactamente Eso te genera también ese sentido de pertenencia Quiero o no quiero entrar al grupo Al tomar esa decisión Al decir si entro o mejor no Entonces estoy dando el paso Para pertenecer a este grupo Si llega un momento en el que digo No pues la verdad es que no combino muy bien O cierta personita no Como la que no me llevo bien Me hago para atrás Entonces desligo ese sentido de pertenencia Eso es lo que deberíamos hacer Todo como grupos sociales Probar Me ajusta Me acomoda Y si no me hago para atrás Eso A veces Muchas veces Lo que hace la psicología Es lo que deberíamos hacer Por sentido común Pero Estamos tan contaminados De cosas de alrededor Que no lo hacemos por sentido común Y alguien nos tiene que enseñar a hacer Nada más un favor Vamos a acomodar tantito El micrófono De Naye Por favor Para este Porque me están comentando Que casi no soy invitada Entonces No me oyen No te oyen ¿Me ponen el grande? Bueno Mientras tanto Saludos a Einar Lima Saludos a Fenrir De IMC Ah 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 Mixan Perdón Mixan comenta Cuando rodamos en grupo Sentimos más seguros Por eso también hace que relajemos La precaución Comentamos más imprudencias De las que cometemos Cuando vamos solos Espero que si lo hayan escuchado A veces Y a veces es al revés A veces Sí Cuando vas en grupo Si no tienes las medidas adecuadas Si no conoces Cómo funciona el grupo O cómo funciona el grupo A veces sí cometes imprudencia Si vas a jugar Y empiezas a hacer cosas Porque te sientes valiente Porque estás en grupo Otras veces Otras veces Cuando conoces la dinámica Cuando ya sabes a lo que vas Con un sentido De grupo No de amistad Sino de grupo Entonces empiezas a cuidar Al que va atrás Y al que va adelante Que es lo que debería de hacer Un grupo biker Cuidar al de al lado Cuidar al de atrás Y cuidar al de adelante Exacto Que eso yo lo aprendí En FZ16 Siempre les digo Somos como elefantitos El de atrás Es tu responsabilidad Y eso hace una cadena El programa pasado Estaba yo preguntando Si recordaban Que psicólogo había dicho Que hombres juntos Jóvenes Pierden un poquito Lo que es La Tú sabes La lógica De hacer las cosas Y se vuelven Lo que tú decías Envalentonarse En bola Es que es la testosterona Exacto Cuando juntamos Mucha testosterona Explotamos ¿Qué? Tú ya no estás Ok Tú ya no estás Jóvenes 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 Los seres humanos Igual que todos Los animales También utilizamos Mucho el pato Nos reconocemos Entre nosotros Por el pato Por las peromonas Entonces reconocemos A un hombre O a una mujer No necesitamos Sensel huele a café A cigarro ¿Sí o no? Sí Es su característica Entonces Cuando se gustan Muchos hombres La hormona Empieza A cambiar Empieza a generar Y entonces Empiezan a ponerse Como más No agresivos Pero sí a mostrar Como dicen Quien es más fuerte Dicen que disminuye Lo que es el IQ En cierta forma No lo utilizan No es que no lo utilicen Lo que pasa Es que te vuelves Más instintivo Más animal Y empiezas a ver Quien es el más valentón Quien Ya ves Jimmy Ya ves Ya ves Cómo te vuelves Más animal Cámara Jimmy Desconecta tú Señoritos Del presidente Sienta el público Por favor Seguridad Seguridad No 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 Es lo que te digo Vamos a ir a un corte Pero De regreso Vamos a hablar De algo muy importante En muchos grupos Se da Y sobre todo Cuando terminas De una rodada Regresas Y dices ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal? ¿Qué hiciste mal? Disculpen Y el chiste Yo quiero implementar Eso Y saber cómo es Y ahorita nos dices Regresando el corte Regularmente decimos Zen hizo esto Mal, 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 mal Y les pregunté Digan dos cosas Que hizo un compañero Y una cosa Que hicieron bien Y se encuentran En una gran problemática Que no pueden hacer Entonces regresando Nos dices ¿Qué? ¿Cómo hacerlo? ¿Y qué beneficios Podemos obtener? Vamos a un corte Y regresamos Seguimos en Facebook Sí, muchos en Facebook Dicen Es que nos cuidamos bien A nadie No, la plática De nadie y de Zen Están hablando En secretito De Ness Chavez Saludos a tu marido Hola ¿Sí lo conoces O a la selva una vez? Sí, me parece que sí Pero parece que sí O sea Todos Es enteramente Respetuoso Todo es Es enteramente Correcto Estamos hablando De temas Serios Bueno De este Vamos a entrar Con el ¿Cómo abordar? ¿Cómo abordar? ¿Qué tipo de situaciones? ¿Cómo? Para que lo buscamos ¿Cuándo se vuelve? No sé Todo lo que dije No sé De la música ¿Cuándo se vuelve? Ah Pero deten de la transmisión En mi página Nomás está una La otra es de nadie Para que Mi celular negro Está perdiendo Mi celular Ah Esa no estoy No 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 O sea Esa es la que se llama Porque Fénix Esa es que ya viene En nadie No Entend No ¿Por qué? Esa es la que se llama En foca En foca En foca En foca En foca En foca Para que Se moleste Al principio No 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 Esa es el silérico ¿Sabes qué? Estaba a poner la mienta Y en lo vista Era que se escuchaba bien Entonces en un corte Tiene que invertir todo Quiero que quiera Jurado otra vez Todo Tiene que entrar En el primer corte ¿Cómo le hacemos parecida? Fíjate que a mí La palabrita ¿Sí? De entrada A mí Parecía entrada De línea De línea O sea Nosotros nos llamamos A verdad No 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 Sí El eterno novato Pero sí Cuando entran Al rato llega el novato Ay no Exactamente No 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 Y lo único que usamos Para el novato Es este Esta es una rodada Nivel novatos Total Y decir Son las personas Que A mi mejor no sabes Que Podrías cambiarlo Sí Me quedo mirando Unos niveles Unos niveles Unos tres O al revés Tres Unos Para que no sea Rodada novatos Hay un novato Porque yo no soy novato Yo ya tengo No Eso creo Eso no nos ha pasado Bueno Bueno No No Se lo ha pasado Para los Pácil En el orgullo Luego el cabello De caminata Ahí Pues yo también Como un Pácil 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 ¿Tú ves tu transmisión ahí? ¿Tú ves tu transmisión ahí? Es que entro a tu página y no veo, nomás veo la que posteo de mala Y veo que me dice a punto de entrar al aire Es que no sé por qué no me aparece Ya, cuando tú lo pegás Si no es que un macho de rato Ya, es parte de un pedazo Sí, como lo tienes Y continuamos con, platicando con Nayeli, Basque. Te tardas, ¿dónde estás? A ver, otra vez cinco. A ver, cinco, cuatro, tres, dos. Gracias a la jefa de Nayeli. ¿Sí? ¿Es jefa? Sí, claro. Que le dé permiso para estar hoy porque sí, faltó trabajo. Gracias. De verdad le tengo envío porque el interior es una persona muy adorada para esta casa. Gracias. Es una persona muy adorada. Y les aconsejo que tienen problemas maritales, de familia, o sea, contátela. Además de que tiene un canal, no es hora de tu canal, por favor. Bueno, es que yo estoy en todos lados. Tengo canal de YouTube, Psico Descubrir. Tengo Twitter, Psico-Bajo Descubrir. Instagram, es el mismo, Psico-Bajo Descubrir. Facebook, Psico Descubrir. Y la página de internet, psicodescubrir.wordpress.com, donde lo que tratamos de hacer, las chicas que colaboran conmigo y yo, es tener una práctica muy sencilla de lo que es la psicología, para que todos lo entendan, para que vean que no nada más es para los que están así. Psico-Bajo Descubrir.wordpress.com. Y bueno, ahí se suben todos los videos y todas las notas, y bueno, en YouTube, que ahorita tenemos que empezar. Aprendes mucho de psicología. Sí, ahorita les va a aparecer un sencillo. Ahí no se ha sentido. La página general, para que de ahí ya se puedan ir a YouTube y todo eso. Sí, ahí se ponía todo. Y el Twitter, que es donde estoy un poquito más activa, Psico-Bajo Descubrir. Psico-Bajo Descubrir. Con P. Psico. 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 No, psico-sico. Bien. Y si es. ¿Pero? Psico-Bajo. Sí, señores, a ver. Yo lo pienso. Regreso a las rodadas y siempre dicen los errores. Y yo quiero cambiar la temática y lo estoy inventando en el club. Y espero que para ustedes también les sirva. Y creo que funciona hasta nivel familiar y demás. Sí. Tienes que enaltecer, como decían para los hijos. Dile a tu hijo qué es, qué quieres que sea. No le digas tarado, idiota, no sé qué. Porque se va para abajo la autoestima. Pero Nayeli nos va a decir, realmente con estudios que tiene y demás, cómo hacerlo y por qué funciona. Ok, mira. Esa era lo ideal, los abuelos. Lo más correcto. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy básico que le pongo a muchos en terapia. A veces les dices a los niños. Hijo, ponte a hacer la tarea. Es que no eres tonto. O sea, no soy tonto. Entonces, ¿qué soy? O sea, me estás regañando porque no estoy haciendo la tarea. Si no soy tonto, ¿qué soy? No es lo mismo decir, oye, hijo, ¿por qué no la terminas rápido? Si eres súper inteligente. Le estás diciendo lo mismo, que no es tonto. Pero en positivo. Pero en positivo. Eso genera en tu psique un cambio muy grande. Porque entonces estás utilizando una palabra inteligente. Y eso ya me está catalogando como algo inteligente. Cuando tú utilizas no tonto. Jimmy, Jimmy. ¿Qué? No sé por qué no logras sacar bien la transmisión. Si eres bien inteligente. ¿Súper, súper? ¿Súper motivado? ¡Súper inteligente! Muy especial. Muy especial. Soy papá. Mi papá son primos. ¿Nos papá son primos? Mi papá. Esa es la motivación. Entonces, cuando tú regresas a una rodada. Y te diste cuenta que uno de tus guayas se salió de control. Se salió del grupo. Se fue. No se fue en la formación que debieron haber hecho. Cualquier error que haya tenido. Lo mejor es volcarlo. Y primero preguntar por qué. Esto es muy importante. Porque a lo mejor se salió del grupo. Pero a lo mejor tenía que decirle algo de enfrente. Que era muy importante. O que traía la hojeta trachada. O que traía la hoja. ¿Por qué tuviste esta acción? Exacto. Porque notamos que saliste de la formación. ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Te podemos ayudar en algo? Entonces, a lo mejor. Mira, sabes que es que noté que al otro se le salió la cadena. Y pues le fui a avisar. O a lo mejor te dice. No, pues es que iba a platicar. Entonces ya le dices. Mira, no es del todo prudente que te salgas de la formación. Porque puedes sacar de control a los demás. Entonces, si te es posible mantenerte ahí. O si te sientes más cómodo que te pongamos al lado. Cuarto con el que te quieres platicar. Puedes escapar de eso. ¿Ok? Buscar una solución. Primero preguntar por qué. Para no ser. Ah, tú te saliste. Y hiciste las cosas mal. Y después. ¿Algo pasó? Mis locutores no me motivan. Atentamente, Jimmy. Sí, 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 sí. Vuelve a poner el Twitter. ¿Qué pasó ya? A él le pegaron los... Ah. Vuelve a poner el Twitter. El psicodisco. Descubrir, por favor. Necesito una terapia urgente. Y ahora es como no podemos... Lo siento bajo de autoestima. ¡Wow! Es como no podemos tener un teléfono... Un programa serio. Un teléfono. Un teléfono. Es que sí me lo digo. Un teléfono. Pero bueno, disculpa, Don Lerito, por favor. Pero entonces... Se pasa. ¿Ahora te sientes que es especial? Sí. Ok. Entonces, la crítica constructiva es muy importante. Siempre preguntar por qué. La razón primero. Sen-sen, no creen la crítica constructiva. No, 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 no. Aclaro. Aclararemos cosas. A mí no existe la crítica constructiva ni la destructiva. Para mí, todo solamente es crítica. Ajá. Depende muchísimo de niveles de autoestima, de también, de la forma en la que te lo digan y lo que creas. Sin embargo, la crítica es una crítica en sí misma. No hay... Todo depende del enfoque que eres. Cuando... Y de quién venga. Porque viene la otra. Si a mí, me dice Ada, es que estás fallando en esto y... No me hace caso. No, 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 espérame. Ese no es el punto. No, no, ese no es el punto. Me dice, estás fallando en esto. Ajá. Pero yo soy, yo en lo particular, y eso es cual que me vayan conociendo, los que no me conocen, soy mucho de... Si no tienes la autoridad moral o técnica para decírmelo, mejor. Reserva. Pero la autoridad moral se gana. Exacto. Es muy importante. Y se gana muchas veces en la manera en la que le hablas a los otros. Porque tú puedes tener mucha autoridad moral. Pero si tú me dices las cosas de la manera en la que yo siento que me estás pisoteando, tu autoridad moral, tu autoridad moral, tu autoridad moral. No, por eso yo por explicar. Es que tener las palabras y las maneras adecuadas para cada persona. Y una persona es más receptiva cuando la persona que te está hablando está tratando de entender la manera en la que tú eres y la manera en la que necesitas expresarte o la que te estás sintiendo. Eso también es parte de ser un líder. El saber comunicarte con las personas que tienes alrededor, no de la manera en la que tú quieres, sino de la manera en la que lo necesitas. Porque esa es la comunicación explicativa. Cuando tú te hablas con alguien de la manera en la que esa persona lo necesita. Ok. Sí. Dejen de estarse albureando. Leslie, verdad, aquí está el I.U. y me va a apoyar. Agradecemos a C porque ha crecido mucho como líder. Ha cambiado mucho como persona. Y esa es una de las formas en que todos los demás pueden hacerlo. Buscando, pero no tiene nada unidad, creo, ¿no? Y sobre todo darte cuenta de que si no eres correcto y que cometes errores y que haces por las razones no adecuadas o en el momento menos indicado. O sea, eso yo lo aprendí gracias al apoyo de todos ellos y a muchas otras cosas más, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de mí. Estamos hablando. ¿Ah, no? ¿No? Chave. Estamos hablando de cómo, cómo, qué palabras usar. Como el ejemplo que ponías. ¿Puedes ponernos otro ejemplo similar? A cerrar porque vamos a tres minutos. Un que hubiera que quisiera solucionar, por ejemplo. Vamos a decir. ¿Qué problema? Vamos a decir. ¡Jimmy! No puede desamblar la transmisión alejadamente porque está distraído con su. Y no se aplica porque siempre se distrae con su novia. Ok. ¿Perdón? Nada, nada. Entonces la pregunta sería, oye, Jimmy, ¿tienes algún problema con tu novia o tú estás funcionando bien? Y si lo podemos babear por la novia. Entonces ya le dices, oye, está padrísimo, qué bueno que estés enamoradísimo con la novia. Seguramente puede ser una persona maravillosa. Entonces, primero, ¿ya dejaste? Ya dejamos saber si realmente tiene un problema con la novia porque a lo mejor tiene un problema y está llorando. Si ya no lo contendido. Y nosotros ya lo estamos regañando. Claro. La base es comunicación. Exacto. Y si no es así, oye, me puedes echar la mano, me puedes ayudar en esto. Y entonces la persona es, ok, me está pidiendo ayuda, soy importante. Entonces, genero una respuesta positiva. Conclusiones, Maye, por favor. Conclusiones. Somos un ser social. Pertenecer a una comunidad biker. Cuando seas un biker es muy importante para sentirnos seguros. Trabajar en grupo nos hace ser más valientes. Nos hace ser mejores personas. Y a su nivel adecuado, los grupos biker se vuelven grandes y se vuelven enriquecedores. No debemos ser una comunidad cerrada. Debemos abrirnos algún día que nos conozcan porque a veces tendemos a ser cerrados. Y cuando queremos dar una crítica siempre hay que empezar preguntando qué sucedió, lo que, cuál fue la razón. Y después damos de forma positiva lo que queremos hacer. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un verdadero placer tenerte aquí en los micrófonos. Gracias. Gracias. Saludos a Morelia que tengamos dos visitas. Ay, guapas. Esperamos, esperamos verte pronto. Por favor. Ya nos estamos yendo, ya nos estamos yendo, este, bueno, cuando que hayan permiso del trabajo también, ¿no? Bueno. Correcto por Skype. Ok, perfecto. Ya nos estamos yendo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron por Facebook, a los que nos acompañaron por Mixer, a través del perfil de Ada Silva. Compartan. El perfil de Mala Reputación. Ya nos vemos. Esto fue Mala Reputación. Los micrófonos. Los locotores. Los locotores. Quería curarles con Jimmy y Neutrón. Ajá. Senza y Lira. A Silva. Felices kilómetros. Bátelo, bátelo. El ending. El ending. O sea que lo termine, pues. Ya. Finalizo la tuya en un año. Se va a ir. No va a entrar. No se va a entrar.